Amor 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 A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo es solo para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos como las palabras se la llevan al viento Por eso regreso borracho de angustia, te quiero de besos y caricias mustias Y no estás dormida, no sientes caricias, te abrazó en mi pecho y duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi alma Solo está mi alma Solo está mi alma En lo más sagrado Y sigues tú pensando en mí Yo tengo amor sincero y puro Y en verdad te juro No voy a mentir Yo no me aguanto en la distancia Que me separa De tu amor Vivir así de esta manera Tan solo llorando Te prometo Te prometo Aprendí y nunca más he regresado Vas a llorar, al regresar vas a llorar Te prometo, más que antes ser tu amante Tu cariño lo he guardado para siempre Aprendí y nunca más he regresado Vas a llorar, al regresar vas a llorar Aprendí y nunca más he regresado Vente con tanto miedo, te dije temeroso Que había que renunciar Nuestro amor fue tan grande Tan grande y tormentoso Que aunque nos cause llanto Es este amor prohibido, nuestra felicidad Yo seguiré venciendo El peligro de quererte Tú seguirás viviendo La angustia de pecar Es mejor que sigamos Hasta la misma muerte Es mejor que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos más Hay un mundo imposible Hay un cielo de sombras Que no nos deja luz Y a pesar de tus cosas Y a pesar de tus cosas Y a pesar de las mías Por sobre todo el mundo Mi mundo serás tú Aunque todos se opongan Tú estarás en mi vida Tú estarás en la escuma Que en el mar va jugando Estarás como estrella De mi eterna sonrisa Y olvidándolo todo Y olvidándolo todo Seguiremos pecando Yo seguiré venciendo El peligro de quererte Tú seguirás viviendo La angustia de pecar Es mejor que sigamos Hasta la misma muerte Es mejor que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos más Es mejor que sigamos Ya es muy tarde, para poder amarte Es hora de dejarte, seguir la indecisión Es tu vida, sigue con esa vida Cediendo cada día, ante el mejor postón No empecemos, con escenas de nuevo Si un día he sido ingenuo, pues hoy todo cambia Tener cuenta, que no ha sido una ofensa Y a falta de experiencia, todo esto termina Ya es muy tarde, para que lamentarse Si no has podido verme, un poco de calor Pues entonces sabrás, que mis labios se van Y una madre mentira, escapará No esperamos ya más, de seguida vamos ya Hasta siempre, por siempre, jamás Ya es muy tarde, para poder amarte Es hora de dejarte, seguir la indecisión Es tu vida, sigue con esa vida Cediendo cada día, ante el mejor postón No empecemos, con escenas de nuevo Si un día he sido ingenuo, pues hoy todo cambia Tener cuenta, que no ha sido una ofensa Tener cuenta, que no ha sido una ofensa Y a falta de experiencia, todo esto termina Y a falta de experiencia, que no ha sido una ofensa Tener cuenta, que no ha sido una ofensa Y a falta de experiencia, que no ha sido una ofensa Y a falta de experiencia, que no ha sido una ofensa Y a falta de experiencia, que no ha sido una ofensa Amor Con tu pierna frana, y el templo entre tus labios, en mis labios. Luego me diste, ausencia, sin espacios de luz, como horizontes de sombras. Hoy me da, soledad, estoy sin ti, que es estar sin mí. Y quedamos los tres, errantes en la ausencia de tu pelo, sin tu piel que se moja de mis besos, sin encontrar el amor que ayer me diste. Por eso, te enterré donde están los que no vuelven. Ahora siempre sabremos, donde está tu piel mojada de pasión, donde está tu amor, y el sabor a mi lengua de tus besos. Los tres sabemos que te has muerto, mi soledad, tu recuerdo, y yo. Los tres sabemos que te has muerto, mi soledad, tu recuerdo, y el sabor a mi lengua de tus besos. Los tres sabemos que te has muerto, mi soledad, tu recuerdo, y el sabor a mi lengua de tus besos. Los tres sabemos que te has muerto, mi soledad, tu recuerdo, y el sabor a mi lengua de tus besos.